Este mes, el mundo del entretenimiento se vistió de luto al confirmarse la triste noticia del fallecimiento de otro de los integrantes del sitcom de los 80, Alfa. Benji Gregory, el querido actor que dio vida a Brian Tenno, conocido por su papel como el hijo menor de la familia Tanner. Y es que la muerte de Gregory se suma a una lista de la que ya son parte varios otros del reparto. El trágico suceso avivó las redes sociales con una teoría inquietante, una supuesta maldición que pesa sobre los integrantes de la serie. Bueno, solo tengo cuatro dedos. La verdad es que estaba pensando en volver a trabajar. La muerte del actor no es la primera en el elenco de Alfa, sumándose a una lista de pérdidas que ha generado especulaciones. Y es que los seguidores no pueden evitar preguntarse si realmente existe una sombra oscura sobre aquellos que formaron parte de esta querida producción televisiva. El 22 de septiembre de 1986, NBC estrenó ALF, una serie sobre un alienígena llamado Goren Shamwe, del planeta Melmac. Melmac explotó cuando todos los habitantes conectaron su secadora simultáneamente, obligando a Goren a huir. Tras un año vagando por el universo, Goren, conocido como ALF, acrónimo en inglés de forma de vida extraterrestre, aterriza en la Tierra. Allí, se convierte en miembro de la familia Tanner, involucrándose en diversas y cómicas situaciones durante su estadía. Solamente jala estilito de atrás y abrirá la boca y dirá lo que tú quieras. Teníamos un tipo así en Melmac. Era el presidente. La serie no fue muy bien recibida en Estados Unidos en un principio, pero en países como España, Alemania, Venezuela y gran parte de Latinoamérica. Las desventuras del pequeño alienígena marrón y peludo fueron un completo éxito, convirtiéndolo en un referente absoluto de la cultura popular de los años 80. La teoría de la maldición se basa en los destinos desafortunados de los integrantes del reparto de la serie. Ellos eran Max Wright, quien interpretaba al padre de familia Willie Teno, Anskedin, en el papel de su esposa Kate, Andrea Elsen como la hija Lynn Tanner, y Benji Gregory, quien daba vida al hijo Barry Enteno. En las redes observan el poco éxito que alcanzaron varios de estos actores principales, como si el haber sido parte de ese elenco los hubiera marcado casi de por vida en la industria audiovisual. Max Wright, conocido mundialmente por su papel de Willie Teno en la icónica serie televisiva ALF, falleció a los 75 años tras una prolongada lucha contra un cáncer. Nacido el 2 de agosto de 1943 en Detroit, siempre tuvo una pasión por el teatro y la televisión. Desde joven, su talento brillaba, pero fue en 1986, a los 43 años, cuando el mundo entero lo conoció como Willie Teno en la exitosa serie ALF. La serie se convirtió en un fenómeno global. Sin embargo, detrás de las cámaras la experiencia no fue tan encantadora para el actor. Era un trabajo difícil y un poco desagradable, llegó a confesar para una reconocida revista. Odiaba trabajar en la famosa serie, no estaba nada feliz, y es que antes de participar en ALF, de conocer la fama mundial como el padre de la familia, Max tenía un largo recorrido como actor y una vida privada tranquila y alejada de los escándalos. El principal motivo de malestar para grabar la serie eran los celos entre el elenco, algo recurrente en el mundo de la actuación. Aunque en el caso de ALF había dos particularidades que se retroalimentaban negativamente. Por un lado, los celos estaban dirigidos a una marioneta que, por el otro, demandaba mucho tiempo extra en cada escena de filmación. Los humores se fueron caldeando y cada vez se hizo más difícil trabajar en ese set, y quien más sufría de esta situación era Max. Para él, resultaba un hecho muy molesto que un muñeco lo opacara como actor. Cuando terminaron la última grabación de ALF, Max Wright se retiró a su camerino, agarró sus cosas, se subió al auto y se marchó sin mirar atrás. No hubo ni siquiera una despedida. Anne Schedeen, una de las primeras en manifestar su enojo por las largas horas de grabación, recordó la escena final con una mezcla de frustración y alivio. No había alegría ni disfrute, comentó. Hacer la serie era una pesadilla por los requerimientos técnicos. ¿Kate Tanner? Ya lo sabía. Hola, Alf. ¿Por qué estás llamándome de nuevo? Willy me lo pidió. Todo era lento y tedioso. Grabar un episodio de 30 minutos nos llevaba 20 o 25 horas, relató la actriz. Max, su esposo en la ficción, era mucho más tajante en sus opiniones. No estaba dispuesto a ceder ante las exigencias técnicas de una marioneta que, además, complicaba cada escena. La magia de Alf en la pantalla chica escondía un proceso agotador y lleno de tensiones que dejó cicatrices en todo el elenco. La serie había sido un éxito rotundo, pero para los actores, las luces y la fama tenían un costo personal muy alto. El final de la serie llegó después de cuatro temporadas, con 99 capítulos y de manera abrupta, el extraterrestre a punto de ser atrapado y un continuará que nunca llegó. La vida personal de Barr estuvo plagada de desafíos, y es que en 1995 fue diagnosticado con cáncer linfático, lo que lo llevó a someterse a varios años de quimioterapia, y aunque logró recuperarse parcialmente en varias ocasiones, nunca superó del todo la enfermedad. En el año 2000 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, una infracción que repetiría tres años después. Sin embargo, el escándalo más grande ocurrió en 2012, cuando el diario National Enquiver publicó imágenes del actor consumiendo piedra y teniendo intimidad con dos indigentes. Había perdido el rumbo, su esposa lo había echado de la casa, y había convertido su nuevo hogar en las calles. Tiempo después, Max se recluyó en su casa de California junto a su esposa Linda, quien falleció en 2015. Su última imagen pública data de 2017, donde se le vio algo desmejorado, con ropa sencilla, sacando la basura, como cualquier ciudadano común. Quizás, en un acto simbólico, era su manera de dejar atrás lo más oscuro de su pasado, como lo hubiera hecho su personaje. El 26 de junio de 2019 murió a los 75 años de edad, en su casa de Los Ángeles. Su vida fue un reflejo de las paradojas de la fama, un actor talentoso que tuvo la suerte y la desgracia de coprotagonizar el éxito, con un muñeco. Y hablando del famoso muñeco Alf, el misterio de quien lo interpretaba, fue revelado con el tiempo. El actor húngaro con enanismo, Michu Mesaros, fue quien se puso en la piel del icónico alienígena. Michu había nacido en Budapest, Hungría, donde comenzó a actuar en circos cuando era adolescente. Las señoras no quieren dejarlo sola. ¿Qué es? Yo soy como Casanova. Casanova. Con una altura de solo 83.82 centímetros, se ganó el apodo de El Hombre Más Pequeño de la Tierra. Durante cuatro temporadas y a lo largo de más de 100 capítulos, Mesaros fue el talento oculto en esta comedia televisiva, que se escondía bajo la piel del entrañable Alf, para aquellas escenas en las que el protagonista aparecía en pantalla con cuerpo completo. No te sientas avergonzado, Willy. No estoy avergonzado. No todos pueden reparar cosas. No estoy avergonzado. Estoy seguro de que hay cosas que puedes hacer. No estoy avergonzado. Para el resto de las escenas, la media marioneta era controlada por el creador y productor de la serie Polfusco, que además hacía la voz de Alf. Mesaros tenía 76 años cuando el 12 de junio de 2016 fue encontrado en el piso del baño desvanecido. Había sufrido un derrame cerebral y lamentablemente estuvo varios días agonizando antes de morir. Andrea Elson fue la hija adolescente del matrimonio en la serie, una chica presumida pero buena de corazón, que se preocupaba por Alf. Lo mejor que le ocurrió a Andrea en el set de grabación fue conocer a su futuro esposo. Aunque recuerda que había mucha tensión en el set, ya que el elenco tenía que dar desempeñar un papel secundario frente al muñeco Alf, dejando a la familia en un segundo plano. Para la segunda temporada, Elson comenzó a sufrir de bulimia, debido a que la cadena de televisión le exigía tener la apariencia de una chica de 15 años el mayor tiempo posible. Esto causó varios estragos en su cuerpo y mente, según explicó la misma Elson en entrevista para una reconocida revista. Cuando comencé la primera temporada era una niña delgadita, pero luego empezaron a salirme pechos y caderas y no me gustaba. Solo quería estar delgada, llegaba a pasar dos horas corriendo cada día para estar flaca. Tres años después de que la serie fuera cancelada, Lynn se casó con el productor y dio a luz a su primera hija en 1997, alejándose de las cámaras permanentemente y cuidando de su salud. A sus 37 años, la actriz que interpretó a Kate Tano, en Alf, en Eschidine, atravesó su embarazo en medio de la producción de la serie, lo que llevó a la adición de un nuevo personaje en la familia, el pequeño Eric. Tras interpretar papeles secundarios en otras series, decidió abandonar la actuación y perseguir una nueva pasión. Anne Scheden lleva una vida completamente diferente ahora. Tras retirarse de la actuación, Anne dejó atrás la pantalla chica y dio un giro radical a su vida, al dedicarse a una nueva profesión que la apasiona. Ahora, a sus 75 años, trabaja como diseñadora de interiores en Los Ángeles, disfrutando de su nueva carrera. Además, Anne se ha convertido en embajadora de la organización benéfica Holiday Heroes, dedicada a ayudar a familias desfavorecidas. Hace tan solo unas horas, el actor que le daba vida al hijo menor, Brian Tano, falleció en circunstancias lamentables. El actor, de 46 años, fue hallado sin vida dentro de su auto en el estacionamiento de un banco en Arizona. Desde pequeño tuvo una carrera actoral muy corta. Era objeto de burlas y le pesaban las largas jornadas laborales, con una vida atravesada por problemas de salud pues sufría de depresión y trastorno bipolar. Su último trabajo en cine o televisión fue en 1993 y dejó de definitivamente la actuación en 2003, cuando se alistó en la Marina de los Estados Unidos. En 2006, se casó con su esposa Sara, aunque no se sabe si todavía estaban juntos en el momento de su muerte, según detalló Daily Mail. ¿Pero yo quiero ser como tú? After Alp, I was really tired of it and I just didn't feel like doing it anymore. It became kind of a hassle. El cuadro de depresión y el trastorno de bipolaridad que sufría la estrella infantil estaba acompañada de un trastorno de sueño, que a menudo lo mantenía despierto durante días, expresaron sus allegados. Gregory, quien mantenía una vida alejada de las cámaras, fue al banco a depositar unos cheques, pero se quedó dormido en su auto, por lo que falleció por un golpe de calor en Arizona donde hacía más de 40 grados. El recordado actor estaba acompañado por su perro de asistencia en el auto, un puc llamado Jans, que también falleció junto a él. Queremos saber si tú eras uno de los tantos millones de fanáticos de esta icónica serie, o si definitivamente nunca te gustó, y qué opinas de la vida que llevaron dichos actores. Así que te invitamos a dejar tus comentarios debajo del video. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal, y así poder seguir creciendo en esta hermosa comunidad de YouTube.